Ministerio del Interior para que ellos cuando se sientan amenazados piten. El sonido a nosotros los policías y a los otros organismos de socorro nos va a alertar y nosotros poder ayudarles de manera inmediata. Y también muchas más normas de seguridad que no tienen que salir de los centros de aquí y siempre tienen que ir al baño acompañado de una persona adulta, preferiblemente familiar y que tenga el mismo género. Niña con una mujercita grande o un niño con un señor. Justamente es para eso que también los niños sepan cómo utilizar este pito. Digamos, Dios quiere que nos vuelva a pasar otras réplicas y volvamos a tener estas tragedias que hubo aquí. Entonces, si ellos están perdidos, simplemente van a silbar con el pito y nosotros vamos a escuchar y vamos a acudir a su ayuda. Hasta ahorita estamos excelentemente con los niños porque nos estamos ayudando de una técnica lúdica que es nuestro amigo Paquito Policía y con él complementamos la capacitación que les damos a los niños. Me parece muy bien porque así los niños están preparados y aprenden a ser un poquito más valientes y no tienen miedo. Entonces ellos están más animados porque hay muchos niños que quedaron asustados con el terremoto. Entonces si ellos ya tienen una preparación, ellos van a estar más alertos y no van a tener tanto miedo porque ellos rapidito van a alertar y están seguros de que llegará ayuda. Bueno, para evitar al lobo o alguien que ellos sientan que es alguien sospechoso que les quiera lastimar, que les quiera cerrar. Uno de mis niños por las noches se levanta hasta tres, cuatro veces y él dice mamita temblor. Entonces yo por eso también los traigo aquí para que ellos se distraigan bastante y traten de olvidar lo que pasó porque a ellos les tocó vivir y nos tocó quedar encerrados en la casa. Entonces ellos están un poco bastante nerviosos y con este apoyo que le dan, con lo que ellos participan, ellos se distraen bastante y entonces que se olvidan. Y me parece muy bien. Ministerio del Interior Ministerio del Interior